¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Arranca o no arranca? Ya le volviste a hacer que le chequea. Ok. Punto dos. Punto dos, punto tres. Si le chequeas en tres minutos, te va a volver a dar más. Si sirve o no sirve. Ok, ahí nos va. Los valores les tienen que siempre dar el mismo número. Si el número varea y está subiendo y bajando y no se queda estático, recuerden que en el testeador, cuando testeamos resistencia, nosotros miramos número infinito. El open line o el número infinito es lo mismo. No sirve. El open line quiere decir que está abierto y el número infinito es porque no se queda en un solo valor. Entonces, si no se queda, el compresor tampoco sirve. Ok. Se tiene que quedar en el número. Así como les dio los valores correctos en las otras bobinas, en la bobina última que no les está dando y si no se queda es porque el compresor no sirve. Ok. Es un número infinito. Así que el compresor no sirve. Ok. Testíelo a ustedes, muchachos. Ah, sí. Este está conectado a la máquina. Exacto. Pero el testigo tiene que quitar. No se necesita quitar. Pero sí se necesita apagar. Recuerden, para hacer este testadero, se tiene que apagar la máquina. No necesita quitarse las conexiones de aquí. No se necesita quitar. O más apáguenlo. Ok. Con seguridad. Recuerden, estos aparatos, cuando los ponemos en modo de resistencia, no debe de detectar voltaje. Para nada. Porque si no se quema. El voltímetro es el que se quema. Tiene que estar apagado y a temperatura ambiente. Y ahora sí ya lo podemos testear. ¿Verdad? Entonces, nomás para que sepan. Nueve cinto y salió por sus cosas. Y así pues. Sigue. Estaba quebrando la carriera. ¿Hacen algo más, señora? ¿Se manda? Una carriera, en serio. Cinco face. Aquí hay que leer. ¿Cuánto tiempo es? ¿Verdad? ¿Me estoy echando? Ahí dice que es un cinco face. ¿Hace frío, güey? La etiqueta. Aquí les va a decir todo. Hace chiquito. Aquí juegan con esta etiqueta que dice qué número, qué número de capacitor lleva. ¿Ok? Ahí dice y qué voltaje es, qué fase es, cuántos son los hairs y cuál es el, el, el poder de trabajo que tiene. So, toda esta etiqueta hay que leerla. Básicamente, los hijos son los que llevan el capacitor para que tenga un montón más grande. Los cinco face. Y los cinco. Los cinco básicos no necesitan. No necesitan. ¿Por qué? Recuerden la clase de electricidad que les dije. La clase de electricidad donde les dije es de que el cinco face, sus picos son solamente dos que suben y bajan. No hay la fuerza necesaria para levantar un torque. Un motor que ya aumenta de, de, de horsepower o de área de trabajo. Aumentando el, el motor a partir de un tercio en adelante ya se necesita un motor de arranque al menos que sea tripásico. Ahora, ustedes se han de, se han de preguntar por qué hay motores tripásicos y por qué hay motores cinco face. Porque los tripásicos requieren más torque. Y por lo regular, por lo regular se, se ocupan en máquinas que necesitan más trabajo. Más toneladas. Más tonelaje, más trabajo. Entonces, el tripásico lo va a encontrar usted por lo regular en ese tipo de máquinas que son de alto trabajo. El cinco face, casi por lo regular en equipos de mediano trabajo como es el residencial o lo puede encontrar con el tipo comercial pero se le llama light commercial. Comercial tipo mediano. Hasta allí. Ya a partir del tripásico ya estamos hablando de un torque mayor. Allí ya no lo vas a necesitar, ya no vas a ocupar esto. Siempre es un, es un aparato grande de tripásico. Así que, si ya terminamos con los valores o ya no han checado el tripásico, chequenlo de una vez porque recuerden lo que les dije, el tripásico y el valor tienen que ser el mismo. Gracias, Mario. Entonces, si la bobina está buena y el capacitador no está bueno y no prende es cuando ya decido meter el hard start. ¿Qué me hace tomar la decisión de meter el hard start? No, no, no. El compresor puede, sus valores pueden estar bien, pero no arranca. Ahí eso le metemos un hard start. Pero siempre y cuando los valores estén buenos. Que estén bueno. Exacto. Entonces, le metemos un hard start y es un aparato a que se destrabe posiblemente está curado. Después de que chequemos el capacitor. Exacto. Pero normalmente y la mayoría del tiempo cuando un compresor ya necesita un hard start es porque ya caminó. O sea, eso lo más es, les dije de otra vez, nomás es una emergencia. Pero dígate al cliente de una vez. Ya sería tiro, ¿no? Nos pasemos al alto ya. Están los 1.500 dólares. Sí, sí, sí. Tienen que dar la oportunidad. Sí, sí, sí. Tienen que continuar. ¿Dónde? ¿Dónde va a pasar a alguien? Dice, no, ¿qué puede? Ya pasé el año pasado y llegué ya no voy a pasar. Yo también tiene que ir conmigo. Otra cosa muy importante que les iba a decir, ¿ok? Otra cosa muy importante que les iba a decir a los compresores. Este, esto que estamos testeando es solamente para detectar los valores de la bobina, ¿ok? Pero el compresor puede estar aterrizado. ¿Quién? 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 Si están poniendo atención, ¿verdad? ¿Ok? El compresor puede estar aterrizado también o más bien en una palabra que en inglés llaman grounding. grounding quiere decir que una de las bobinas está tocando la carcasa del motor y ahora está haciendo contacto con la carcasa y el ground. Para detectar este tipo de problemas es muy fácil solamente agarrar su testeador. la carcasa lo ponemos en una bobina y la otra a la carcasa o al tubo al tubo ya sea de río o de abajo el tubo de cerro y con eso ya nosotros vamos a intentar si tenemos continuidad entre una de las bobinas y a la carcasa ese compresor está aterrizado y una de sus muy comunes que sucede cuando un compresor está aterrizado el breaker no entra. Por más que usted quiera meter el breaker el breaker entra en el mínimo. Digamos y ya cuando eso sucede vaya el compresor yo lo quito de sus cables para asegurarme que está aterrizado solamente el compresor. Quito los cables y entonces yo los testeo. Si me da continuidad ese compresor no sirve. Ok y por qué yo quito yo esos cables los quito porque qué tal si el capacitor me está dando una falla o qué tal si el otro capacitor o el potential relay yo los desconecto de sus conexiones y allí yo los testeo independientemente de todo lo demás para no hacer un rato y que ese compresor no sirve. Lo que sucede es que muchas de las veces no necesariamente es el compresor recuerden que todos los componentes de esa máquina o de esa máquina están en el mismo breaker entonces puede ser que sea un blower o puede ser en el caso del condensador que va afuera puede ser que sea el motor ventilador que sopla que enfría el condensador que sea ese que esté dañado entonces no te vayas con la cinta tampoco pienses que es el compresor para eso yo testeo recuerden si no testeamos solamente estamos eliminando ¿no? dígan no no el star kit solamente es para el single phase los three phase no llevan star kit recuerden el compresor single phase necesita componentes de arranque el star kit si usted va y lo pide la piel se van a rengir le dice quiero star kit para los three phase no esos no necesitan recuerden ellos no necesitan un componente de arranque porque por eso ya metieron la otra fase tres fases ya no hay necesidad de un componente de arranque ahora en el caso otro tipo de casos que puede suceder en el compresor hay casos y a mi me ha tocado que el compresor trabaja bien pero de repente se botan entonces yo fui a arreglar un walkthrough y me dijo el señor el compresor era uno de 10 toneladas un compresor por acá de las dos de los 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 compresor por regular todos los compresores a partir de las 5 toneladas en adelante llevan un side glass un side glass con un visor usted puede ver el nivel de aceite también llevan un puerto para que usted pueda detectar la presión del aceite también poder cargar aceite si es necesario de modo que me llamó y me dijo ¿sabes qué? dice vino mi electricista y me puso un breaker más grande pero que sigue botando dice y hasta le cambió el cable y todo ¿por qué le cambió el cable? no dice porque pues dijo que estaba muy pequeño como antes pagó y todo le pusieron un cable más grande y un breaker botando y todo cerca de 30 minutos en área de trabajo y ya entronabas entonces ya yo fui y lo chequeé y recuerden lo que les dije desde el principio cuando agarre una máquina para trabajar yo busco el technical support number el número technical support y me informo de todas formas sobre ese compresor usted tiene que dejar preparado pero es que también lo que es mal lo que te quedaron ¿está bien? 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 ya dirás tú y hablas al técnico support tengo esa información así necesito que dan resistencias necesito los valores de las resistencias porque porque yo testé y a mí los valores me daban bien y a lo mejor trabajamos porque eso está bueno pero ojo la resistencia en temperaturas va a variar cuando está trabajando va a variar entonces tiene un rango de tolerancia que debe de tener esa resistencia si después de cierto trabajo las resistencias bajan o suben el compresor va a tronar porque se está protegiendo según él pero ya no está haciendo el trabajo entonces yo fui y le dije al dueño que el compresor no sirve ¿cómo dice que ya se me hizo lo que hicieron? yo no sé yo solamente dice que no sirve y ahora dice ¿qué vamos a hacer? le yo terminé le dije y si quiere que yo lo cambie le dígame ahí yo me encargo total que el señor ya se le haya perdido su garantía un año más garantía yo lo que les recomiendo a ustedes cuando ustedes vayan a confiar en un profesor díganle al dueño mira puedes pagar la garantía este día y así ¿qué? porque tú no eres demasiado necesitas pagar mucho dinero por él ¿verdad? si te dura dos años y ahí tronó pues has cubierto como era sido para mi mala suerte el señor era nada para ir a buscar ese profesor hombre más barajo me dije mira le dije no sé no sé por qué son así le dije ¿por qué a mí me reclamas o me me regateas pues más bien ¿por qué a mí me regateas pues cuando vas a la tienda a fallar con lo que es no regateas a ver ¿por qué allá no regateas? ¿no? entonces ¿qué diferencia hay de mí y de ellos? yo soy profesional y mi trabajo también eran ahí este las cercaturas del España yo fui al colegio y el segundo le dije I went to college yo sé lo que estoy haciendo entonces ya fuimos reclamamos el profesor y efectivamente ya tiene hace como seis años que el profesor trabaja ya la última vez quedé yo mal con él porque yo me quería pagar y le dije ¿sabes qué? ya estoy hasta aquí le dije llámale a alguien más lo bloqueé lo bloqueé gracias ¡Gracias!